Ya está activada la grabación. Bien, fármacos que como efecto adverso alteran los niveles plasmáticos de glucosa. Acá tenemos una lista de medicamentos que no son necesariamente fármacos para el tratamiento de la diabetes, pero cuyo efecto adverso altera los niveles plasmáticos de la glucosa, tanto incrementándolos, como vemos acá en la primera columna, como decreciendo los niveles plasmáticos de glucosa. Y como podemos ver, por ejemplo, dentro de aquellos que incrementan los niveles plasmáticos de glucosa, hay varios ya, pero me voy a detener en algunos que merecen un comentario en particular, como lo son los anticonceptivos orales. Ok, aquí dice BIRT, control pills, o sea, anticonceptivos orales. ¿Por qué merecen un comentario en particular? Dado la gran tasa de consumo de estos fármacos en la sociedad actual, y los problemas de obesidad que conllevan muchas personas, muchas pacientes, mujeres, dicen que de alguna manera inexplicable suben de peso. Suben de peso y muchas veces tiene que ver precisamente con el consumo crónico de los anticonceptivos orales, porque alteran el metabolismo de los carbohidratos. Y no solamente eso, sino que también, hasta donde se sabe, alteran también el metabolismo o, mejor dicho, la cascada de coagulación sanguínea. Yo conozco dos casos de personas que han sufrido parálisis facial, producto de un trombo que se les ha formado en alguna arteria importante, y han sufrido parálisis facial, y eso les ha ocasionado problemas para hablar. Han tenido que ir a la urgencia y no han podido hablar, y han tenido que entrar en terapia. El problema es que ese tipo de fármacos se consumen casi de por vía, como si fueran completamente inocuos, y recordemos que corresponden a fármacos de estructura hormonal. Y las hormonas ocasionan cambios a nivel genético. Por lo tanto, no es un efecto pasajero, sino que es un efecto duradero a través del tiempo. Y aparte de incrementar los niveles plasmáticos de glucosa, lo que se puede traducir en un incremento de almacenamiento de dicha glucosa como grasa, y por lo tanto en un sobrepeso no deseado, además se produce una alteración en la coagulación sanguínea, lo que puede generar trombos. Así que mucho cuidado, lo que se debería hacer es alternar esos métodos con otro tipo de métodos no farmacológicos. Porque la única forma de regular y frenar el efecto a largo plazo que tiene la hormona en el cuerpo es suspender el tratamiento. No hay otra manera. Así que si tienen algún conocido a alguien que ustedes sepan que ha estado consumiendo esto de manera ininterrumpida por años, es peligroso. Ya más de cuatro años, el riesgo de padecer alguna enfermedad como una trombosis o incluso el desarrollo de algún tumor, el riesgo se incrementa drásticamente después de los cuatro años de consumo ininterrumpido. Así que es algo donde ustedes como buenos farmacéuticos pueden influenciar a la sociedad, porque ahí llamando la atención y poniendo cuidado en esto. Otras sustancias que también incrementan la glucosa plasmática, los beta-bloqueadores adrenérgicos. ¿Ya? Bueno, antes de continuar, brevemente, para responder la consulta que tienen aquí en el chat, sobre el laboratorio hasta el momento, como no hay retorno, se va a cerrar. Tal como tenemos ahora el semestre con tres talleres y los controles de los talleres. O sea, bueno, en realidad los controles de los talleres y los controles de cátedra. Cualquier otra información que yo tenga se las voy a manifestar, pero le voy a pedir a las profesoras que están encargadas del laboratorio que establezcan contacto directo con ustedes. ¿Ya? Bien, entonces, volviendo al tema, estaba mencionando que los beta-bloqueadores, que son fármacos que se consumen para reducir la presión arterial, como por ejemplo el propranolol, representante típico, dado que bloquean la acción de la adrenalina y de la noradrenalina, eso se traduce en un incremento de la glucosa plasmática. El café, la cafeína sola, también incrementa la glucosa plasmática. Eso es bien curioso, ¿ok? El mecanismo no está muy claro, pero la cafeína, aunque ustedes consuman café sin azúcar, incrementa la cantidad de glucosa plasmática. Así que cuidado con el consumo excesivo de café. Yo voy a revisar saliendo de la clase los controles para responder a las preguntas que están haciendo en este momento en el chat. ¿Ya? Voy a revisar que estén todos correctamente subidos. Y respecto al porcentaje, probablemente haya una modificación en el porcentaje. Pero insisto, eso voy a pedirle a las profesoras de laboratorio que se contacten con ustedes y también yo voy a conversar con ellas para zanjar ese tema. Pasando a la columna que está acá a la derecha, dice fármacos que disminuyen la glucosa plasmática y destaca el etanol. Hay personas que han muerto en otros países debido a un coma hipoglicémico por exceso en el consumo de alcohol sin haber comido nada antes. Ocurre preferentemente en personas muy flacas, personas muy delgadas que tienen una baja ingesta calórica y si no han comido nada por horas y posteriormente se emborrachan, una sobredosis de alcohol les puede dar un coma hipoglicémico. Drogas anabólicas, inhibidores de la enzima convertidora de anquiotensina e incluso un antibiótico como el clorampericol. Entonces, a tener en consideración ya estos efectos que no son muy comunes, pero como podemos ver, hay fármacos que alteran el metabolismo de los carbohidratos. Ahora, ¿por qué muestro esto? Porque si vamos a ver el tema del tratamiento de la diabetes, el tratamiento farmacológico, tienen que tener presente que el paciente está consumiendo o uno u otro tipo de medicamento de manera simultánea. Ejemplo, es muy típico que las personas diabéticas tengan también hipertensión y muchas veces para la hipertensión se da un inhibidor de la ECA, o ACE en inglés, como por ejemplo el enalapril. Bueno, ¿y cuál es el problema? Que el enalapril disminuye la glucosa plasmática. Entonces, no debería ser administrado en la misma hora, si es que, por ejemplo, ya es una persona que se inyecta insulina, no debería administrárselo simultáneamente a la misma hora en que recibe la inyección de insulina. Hay que tener cuidado, porque ahí estamos disminuyendo la glucosa plasmática, la insulina inyectable, eso precisamente es lo que hace, y la idea es no llevar al paciente a un coma hipoglicémico. Bien, el incremento de glucosa plasmática produce daño celular, ¿ok? A eso nos referimos con el título que está acá arriba que dice rutas de daño bioquímico. Se incrementa la cantidad de glucosa plasmática y se incrementa el daño celular. Ahora, ¿por qué se incrementa el daño celular? Esa es la pregunta. Hay varias rutas que buscan explicarlo. Aquí tenemos un pequeño esquema que nos muestra una ruta acá de la glucosa, que dice que cuando aumenta mucho la glucosa en el plasma, gracias a la acción de dos enzimas y al incremento de sorbitol, se incrementa de manera indirecta la cantidad de fructosa en el plasma. Segundo, cuando la cantidad de glucosa en el plasma se incrementa demasiado, dijimos que se incrementa mucho la fructosa y a su vez esa fructosa incrementa la cantidad de UDP-N-acetilglucosamina. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es todo eso? ¿Y por qué es importante? Bueno, ya vamos a ver. Por otra parte, al mismo tiempo, cuando se incrementa mucho la fructosa, se incrementa la concentración de gliceraldehido-3-fosfato, lo cual se traduce como resultado neto en un incremento de la actividad de la fosfoquinasa C. Y finalmente, al incrementarse la cantidad de gliceraldehido-3-fosfato, se incrementa la cantidad de metilglioxal. Y no solamente de metilglioxal, sino de otras pequeñas moléculas que son estructuras químicas altamente electrofílicas. ¿Ok? Eso lo podemos destacar acá. Son estructuras de alta electrofilia. Y eso se traduce en lo que se llama un incremento de los elementos de glicosilación avanzada. Estos ágiles acá serían elementos de glicosilación avanzada. Ahora, insisto, de nuevo, ustedes dirán, bueno, ¿qué importa? Ya que haya más fructosa, que haya más UDP, que haya más actividad de fosfoquinasa C, que haya más metilglioxal. Lo voy a ir mostrando gradualmente en las otras diapositivas. Y acá podemos ver, en esta pequeña ruta que va hacia abajo, que también se genera la matriz difosfoglicerato. ¿Ya? Todas esas moléculas que se están formando, que se están incrementando sus cantidades, así como también aquí al lado el incremento en el anión superóxido, es nefasto para el metabolismo celular. Todas esas moléculas que acabamos de mencionar generan daño celular. La activación de la fosfoquinasa C genera daño celular. El incremento de metilglioxal genera elementos de glicosilación avanzada, que son proteínas dañadas. Se dañan las proteínas. La fructosa es reactiva para las proteínas. Reacciona con las proteínas. El incremento de UDP en acetilglucosamina, también la fosfoquinasa C también reacciona con proteínas. Bueno, veamos. Vamos avanzando. Acá tenemos un pequeño diagrama ya sacado de un paper, de un artículo científico. Y nótese lo que está escrito ahí al lado. La consecuencia bioquímica de la hiperglicemia es la reducción del glutatión reducido hepático. Y finalmente, daño celular múltiple. Ahora, hagamos una pausa acá. ¿Qué es el glutatión? Bueno, el glutatión es un dipéptido que está en el hígado. ¿Y cuál es la función? Detoxificar. O sea, el hígado, en otras palabras, es rico en glutatión, el cual es un derivado de el aminoácido cisteína. Como podemos ver acá en la derecha, acá dice GSSG. Esto sería lo que se llama el glutatión oxidado. No está la estructura química completa, por supuesto, esto es una abreviatura. Pero dentro de la estructura química de este péptido, lo que destaca es que hay un puente disulfuro. ¿Ok? Esa estructura, voy a maximizar un poquitito eso, GSS, tiene ahí un puente disulfuro. disulfuro. Y así, tal como está, como estructura de tipo disulfuro, no tiene mucha utilidad práctica. Gracias a la acción del NADPH, o sea, gracias a la acción reductora de este cofactor y de una enzima reductasa, puede existir bajo la forma GSH. ¿Qué es eso? Bueno, esta forma que está acá no es otra cosa que un péptido que tiene un grupo sulfidrilo libre. Y ese grupo sulfidrilo libre, desde el punto de vista químico, ¿qué es lo que es? Es un nucleófilo. ¿Ok? Recordar un poquitito química orgánica básica, un nucleófilo es una especie rica en electrones y por lo tanto, a nivel hepático, ahora lo llevamos a la aplicación biológica, es útil para detoxificar, porque ese grupo SH se puede unir a electrófilos fuertes. ¿Ok? Esto en todo caso está quedando grabado, ustedes saben, pero lo repito igual, ese grupo SH es un nucleófilo y se puede unir a grupos electrófilos fuertes. Y si se une a grupos electrófilos fuertes, pueden ser posteriormente excretados. En otras palabras, los capta, se une a ellos impidiendo que sigan su paso por la sangre, destruyendo lo que sea que pillen entremedio. Los electrófilos siempre, los electrófilos fuertes son siempre malos y nefastos para el metabolismo celular. ¿Ok? Entonces, el problema es que todas esas sustancias que vimos en la diapositiva anterior que se estaban generando, como la fructosa, como la N-acetilglucosamina UDP, como los, como el metilglioxal, todas esas sustancias lo que hacen es ir mermando la cantidad de glutatión reducido que hay en el hígado. Y si no hay glutatión reducido, nos vamos a quedar sin defensas. ¿Sin defensas contra quién? Contra esos mismos electrófilos que están siendo generados de manera exorbitante en el plasma sanguíneo porque hay mucha glucosa circulante. Ahora, volvamos a lo que dice acá al lado, en el recuadro amarillo. El problema dice que ese daño celular es del tipo cataratas, daño retinal, aterosclerosis, infarto, daño renal, entre otros. Por lo tanto, una falla sistémica generalizada, lenta y gradual. Por eso que una persona que es diabética y que no se trata apropiadamente, está muriendo lentamente. Está dañándose la retina, se está dañando el corazón, se está dañando los riñones, por eso que muchos pacientes diabéticos maltratados rápidamente también desarrollan insuficiencia renal. Así que no es algo trivial el tema de la diabetes. Bueno, ¿y qué podemos ver acá? Al final, todas estas vías ya que están mostradas acá desde otra perspectiva porque es una vía de daño tan compleja que tiene muchas aristas, yo aquí estoy mostrando algunas de las principales solamente, conllevan a este daño celular y aquí podemos ver a la derecha que el incremento de glucosa, nótese, el incremento de glucosa dijimos que se traducía en un incremento de fructosa y nótese, eso al mismo tiempo genera estrés oxidativo. ¿Ok? Entonces, problemas, estrés oxidativo, aumento de radicales libres, ¿qué hacen los radicales libres? Se unen a las proteínas, se unen al material genético y lo destruyen. Al mismo tiempo, la fructosa puede reaccionar químicamente dado que es una cetona desde el punto de vista químico, perdón, un aldeído, puede reaccionar con proteínas formando los ajes que se llaman elementos de glicosilación avanzada. O sea, cuando hay tanta glucosa en la sangre, va a haber mucha fructosa en la sangre y esa reacciona con las proteínas de las células. ¿Qué proteínas? Las de la retina, las del corazón, las de los riñones, lo que estamos mencionando acá en el lado derecho. Entonces, el incremento de glucosa en el plasma no es algo inocuo, no es que no pase nada. No, lamentablemente, eso va a terminar reaccionando con las proteínas propias del cuerpo humano e incluso pasa un efecto bien particular que es lo que se menciona acá. Ocurre también daño neuronal, también reacciona mediante otra vía con las proteínas de las neuronas y fíjense lo que ocurre, una disminución en la conducción de la velocidad nerviosa. O sea, una ralentización del impulso nervioso. Y es por eso que muchos pacientes diabéticos dicen que pierden la sensibilidad de los dedos de los pies y de los dedos de las manos. O muchos de ellos sienten muchos hormigueos ya en los pies y en las manos, en las extremidades. Se les enfría mucho y sienten un hormigueo intenso. Así que cuidado, ya si es que conocen a alguien, algún pariente que dice que sufre mucho hormigueo de las extremidades, que se haga un chequeo rápido para ver si es que tiene o no diabetes. Bien, voy a explicar aquí un poquitito más en detalle qué son estos famosos elementos de glicosilación avanzada o AGES de su sigla en inglés. Cuando la glucosa está en exceso, esa glucosa comienza o bien a autooxidarse o por otra parte a través de distintas vías metabólicas a producir glioxal y metilglioxal. Este de acá y el de abajo. ¿Qué particularidad tienen esas dos moléculas, el glioxal y el metilglioxal? Químicamente hablando. Bueno, son pequeñas, sí. Son pequeñas pero no son inofensivas. Son tremendamente tóxicas. ¿Cuál de las dos es más tóxica? Ahora, yo le hago esta pregunta a ustedes ya para que vayan razonando un poco en términos estructurales. Glioxal o metilglioxal. Bueno, son muy parecidas. ¿Y por qué son tóxicas? Porque tienen un aldeído. Ya, entonces, en el primer caso tenemos que hay dos grupos aldeídos porque la estructura es dos aldeídos juntos y en el segundo caso, en el de abajo, hay un grupo aldeído. Los aldeídos son electrófilos fuertes. Esa es una de las razones por las cuales prácticamente no hay ningún fármaco que tenga grupos aldeídos en la estructura. Porque si un fármaco tuviese grupos aldeídos en la estructura, sería un electrófilo fuerte y reaccionaría con lo que vaya pillando a su paso. Proteínas, membranas, material genético. Por eso, no puede haber aldeído en la estructura de un fármaco. Hay algunos casos muy raros ya, pero en términos generales, no. ¿Ok? Tiempo atrás aquí en Chile también salió una noticia, yo lo vi, de personas que se habían intoxicado por trabajar en ciertos servicios de salud con malina. O sea, en otras palabras, estaban trabajando con formaldehído disuelto en agua. ¿Ok? Que es esta estructura. ¿Ok? Ese es el aldeído más simple que existe, el metanal. Formalina, que es aldeído disuelto en agua. Bueno, esas personas que habían estado trabajando con ciertos tejidos, qué sé yo, con cierta manipulación, estaban, o sus familiares, porque ya algunos habían fallecido, estaban demandando a la institución porque esa sustancia es tremendamente tóxica, es un aldeído, y al ser inhalado produce cáncer de pulmón. ¿Ok? Así que, aldeídos son tóxicos, por muy inofensivas que se ven estas moléculas, son muy reactivas. ¿Por qué? Porque al ser electrófilos, se pueden unir con aminoácidos como lisina, recordar, ya la lisina tiene un grupo amino libre, arginina, que también tiene varios grupos amino, también lo voy a representar así, pero químicamente ustedes saben que la arginina tiene una estructura más compleja que un único amino, y cisteína, ¿qué es lo que tiene cisteína? Grupos SH. ¿Y quién más tiene SH? Recién lo vimos, el glutatión. Ahí lo dejo abajo escrito, ¿ok? Ese péptido que ocupa el hígado para detoxificar y eliminar a las moléculas tóxicas del plasma sanguíneo. Entonces, todos estos grupos, los SHs y los NH2, los aminos, los sulfidrilos, reaccionan con los grupos carboninos. En menor grado, los hidroxilos también, pero estos que están acá son los que reaccionan más rápido. Esto se va a adherir químicamente con un enlace covalente a aminos y SHs. ¿Ok? Entonces, lo que se va a formar es un enlace covalente, no una interacción electrostática, entre el carbono del aldeído y el grupo amino o el grupo SH. H. Ahora, en la diapositiva que comenzamos a ver en un comienzo sobre el problema de la toxicidad que implica tener la glucosa disparada, estaba que se activaba la fosfoquinasa C, que es una enzima que, como el nombre lo dice, está encargada de, con buena quinasa, pegar grupos fosfatos en proteínas. Entonces, de nuevo, a simple vista pareciera ser que eso no conlleva ningún problema, el que la enzima esté sobreactivada y trabajando más allá de lo normal. Aquí está el problema. Si la fosfoquinasa C está sobreactivada, ¿cuál es el problema que va a haber? Bueno, vamos viendo uno por uno o destacando los más importantes, son varios. En primer lugar, acá dice, una disminución de la acción de la óxido nítrico sintasa. ¿Qué es la óxido nítrico sintasa? La óxido nítrico sintasa es la enzima cargada de la liberación de óxido nítrico a la sangre. Bueno, el óxido nítrico es un gas, pero al mismo tiempo es un mediador químico que genera vasodilatación, NO. Sí, un gas liberado por la enzima, disuelto, por supuesto, en el plasma sanguíneo en muy baja cantidad. El óxido nítrico, cuando no está o cuando se reduce drásticamente la cantidad que es liberada en el plasma, genera, como dice acá, anormalidad en el flujo sanguíneo. La persona tiene un flujo sanguíneo reducido. Y bueno, para que lo recuerden ya, el impacto más fuerte que tiene, sobre todo en pacientes varones, es impotencia sexual. una diabetes avanzada lleva a que los pacientes diabéticos tengan impotencia sexual porque no tienen la cantidad suficiente de óxido nítrico que les permita bombear apropiadamente, fisiológicamente, sangre a los cuerpos cavernosos del pene. Entonces, es típico que pacientes diabéticos maltratados o ya con la diabetes muy avanzada tienen una seria difusión sexual. Entonces, en términos generales, vamos a decir que son problemas de falta de irrigación de flujo sanguíneo y al mismo tiempo la hiperactivación de la fosfoquinasa C conlleva a problemas de inflamación. ¿Ok? Gracias a la expresión de géneros porroinflamatorios como vemos acá en la penúltima línea a la derecha. Hay varias cascas celulares. Esto es solamente un recuadro que resume las consecuencias patológicas más importantes. Entonces, como podemos ver acá, se va a producir gracias a la activación de genes proinflamatorios procesos de inflamación. ¿Inflamación de qué? Inflamación de las articulaciones. Por ejemplo, inflamación del tejido vascular. Inflamación en este caso sería del nefrón. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una serie de trastornos inflamatorios, trastornos de la circulación e incluso oclusión también de los capilares debido a un incremento del colágeno. ¿Ya? ¿Que acaso el colágeno no es bueno? Sí, por supuesto, pero cuando hay mucho colágeno, que también es otro de los efectos que podemos ver acá que se produce por la sobreactivación de quinaza C, va a ser que los capilares se van a ocluir. Bien. En esta tabla, que es en realidad un esquema secuencial, tenemos la terapia antiperglicémica en adultos para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Este es el esquema oficial que teóricamente se debería seguir en todas partes para el tratamiento de la diabetes tipo 2, o sea, la diabetes no insulino dependiente. Sé que se ve un poco complicado, pero miren, fijémonos en lo que está destacado, lo más importante que está destacado en color aquí intenso, dice monoterapia, después dice terapia dual, triterapia, y aquí abajo dice terapia combinada inyectable. Entonces tenemos cuatro estados, por decirlo de alguna cosa, cuatro estados, monoterapia, terapia dual, triterapia y terapia combinada que ya sería inyectable, o sea, se refiere con insulina inyectable. En una primera instancia, a ver, voy a maximizar esto un poquitito, monoterapia. Bueno, si la hemoglobina, como nosotros ahora cuantitativamente podemos tomar la decisión, para no tomar la decisión al ojo, como quien diría. Bueno, si la hemoglobina glicosilada es menor a un 9%, aquí tenemos un buen descriptor, se puede aplicar monoterapia, que sería un cambio en el estilo de vida de la persona, incrementar su ejercicio físico, cambiar su dieta y administrar metformina. ¿Qué es la metformina? Ya vamos a ver las estructuras, pero le adelanto que es un sensador de los receptores de insulina. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la terapia más simple, por eso que es tan común la metformina, porque prácticamente todos los diabéticos que comienzan su vida como diabéticos van a partir tomando metformina. Ahora, hay algunas personas, y esto también se ha puesto un poco de moda hoy en día, que consumen la metformina para bajar de peso, debido a un supuesto efecto termogénico que tendría esta molécula en el cuerpo humano. Yo no se los recomiendo con ningún motivo. La metformina ya per se es bastante patotóxica, y en segundo lugar, siempre cuando uno comienza a meterse con el metabolismo de los carbohidratos, de una u otra manera se está haciendo un daño de manera directa o indirecta en el páncreas, así que mucho cuidado. No es recomendable. Segundo, terapia dual. Bueno, si la hemoglobina que es cocila es mayor al 9%, pasamos a terapia dual. Y aquí dice, fíjense, se adiciona un agente más. O sea, tenemos que aparte de metformina adicionar un segundo fármaco en el tratamiento de la diabetes. Seguimos avanzando hacia abajo. Después dice triterapia. O sea, sería metformina más dos nuevos fármacos de otras familias químicas, por supuesto, con un mecanismo de acción distinto. Y cuando ya estamos en una etapa muy, muy avanzada, como es la última, simplemente ya al paciente le tenemos que inyectar insulina. Bueno, antes de que hablamos de la insulina, ahora vamos a ir profundizando en las distintas familias que hay para tratar esto. En primer lugar, detengámonos un segundo acá. ¿Qué es la insulina? La insulina es un péptido. Químicamente hablando es un péptido. Ahora, ¿qué es un péptido? Es una proteína, pero más pequeña químicamente hablando porque una proteína es más de 50 aminoácidos, una estructura grande. Y aquí tenemos menos que esa cantidad y como podemos ver esta estructura que está acá corresponde corresponde a la proinsulina. O sea, todo esto que está, que tiene esta forma podríamos decir enroscada, no es la insulina sino que es la proinsulina. ¿Ok? Entonces, es así como es sintetizada. Entonces, en otras palabras vamos a decir que la insulina es sintetizada a partir de un único gen. Un gen codifica para la insulina y sintetiza de manera ininterrumpida la cadena esta que está completamente torcida. Bueno, ¿y por qué adquiere esta forma? porque se forman dos puentes disulfuros entre aminoácidos de cisteína. Como podemos ver acá, en la primera parte tenemos dos cisteínas formando un puente disulfuro y aquí otra cisteína formando otro puente disulfuro. Y también tenemos otra cisteína en la que se llama la cadena A formando otro puente disulfuro. ¿Ok? Entonces, tenemos que a todo este pedazo de acá arriba desde glicina como pueden ver hasta el final de la cadena se llama cadena A1 y a todo este pedazo de acá ¿Ok? Desde la fenil a la anina que tiene un grupo amino libre hasta el extremo terminal treonina 30 se le llama la cadena B1. Bueno, cuando es sintetizada de esta manera una enzima llamada prohormona convertasa PC prohormona convertasa corta justo en la fusión de arginina con glicina y corta en la fusión de treonina con arginina que sería lo que tenemos acá al otro lado en otras palabras la prohormona convertasa reconoce la dupla lisina arginina reconoce la dupla arginina arginina y corta entonces todo este pedazo que está acá arriba que dice peptido C se pierde no tiene actividad ese pedazo se pierde y por lo tanto si se pierde que es lo que se va a obtener bueno si nosotros ahora dibujamos esto sin el pedazo de arriba sin este péptido C vamos a tener que la estructura nos va a quedar de esta forma o sea nos va a quedar como dos cadenas conectadas por puente disulfuro intercadena e intracadena entonces da la impresión si es que uno ve la insulina de manera directa que estuviera codificada por dos genes pero no es así sino que era una única cadena que fue cortada única y exclusivamente cuando está cortada es activa cuando tiene el péptido C es inactiva degradación química de insulina bien fíjense que ahí dice asparragina A21 ok asparragina A21 y aquí dice asparragina B3 tratemos de ubicar ya bueno por lo menos este aminoácido asparragina A21 tratemos de ubicarlo tratemos de ubicarlo en la cadena anterior entonces permítanme devolverme un segundo entonces recuerden ASN21 entonces voy a maximizar ahora ahí se ve bien vean que acá en el lado derecho ahí está ASN21 ese aminoácido terminal que está ahí ok una asparragina numerada como 21 si es que numeramos desde la 1 hasta el final sería esta la 21 asparragina 21 ese aminoácido por ese extremo es degradable esta es una de las razones por las cuales la insulina no es activa por vía oral no podemos dar insulina por vía oral porque en el estómago con el ácido que hay ahí se degrada específicamente se va a degradar este aminoácido asparragina 21 y como se va a degradar bueno vamos a la estructura química acá la asparragina tiene un grupo carboxilato libre y una amida libre a pH ácido pH es entre 2 a 3 o incluso inferiores se cicla como podemos ver acá ok y al ciclarse se forma un anídrido cíclico o sea esto que estamos obteniendo acá voy a maximizar es un anídrido y el problema no termina ahí el problema ahora es que el otro extremo de la cadena de insulina ataca nucleofílicamente a este anídrido cíclico con el grupo amino libre y cuando lo ataca fíjense al atacar nucleofílicamente acá tenemos que se va a enlazar el grupo amino al carbonilo puede ocurrir el ataque directo acá del grupo amino al carbonilo generando este producto de la derecha donde acá tenemos tenemos el amino conectado directamente a el carbonilo y tenemos el anídrido abierto como ácido carboxílico si es que no ocurriera este ataque el agua del medio también puede atacar al anídrido abriéndolo y cuando lo abre se transforma en un ácido carboxílico y nótese y la parte de arriba se libera ya no como una amida sino como ácido carboxílico también entonces comparen lo que está aquí abajo voy a marcarlo con lo que teníamos en un comienzo ya ahí lo destacado son iguales o no son iguales no son muy distintos porque acá tengo que si bien es cierto se conservó el ácido carboxílico durante la hidrólisis ¿cuál ácido carboxílico? el ácido carboxílico libre de la esparragina 21 no obstante el ácido carboxílico R radical la amida R radical perdón fue convertida ahora en un ácido carboxílico o sea pasamos de una estructura polar neutra a tener una estructura polar iónica negativa porque al ionizarse a pH fisiológico esto va a estar negativo y eso hace que la insulina sea inactiva o bien lo que tenemos acá ocurrió la autociclación del grupo amino libre sobre el anídrido cíclico y aquí me voy a devolver un segundo para que veamos la diapositiva anterior aquí nos referimos con eso ya con el ataque del grupo amino libre bueno hay dos aminos libres en la estructura vamos a tener el grupo amino libre que va a quedar de la glicina A1 y vamos a tener el grupo amino libre que va a pertenecer a la fenil alanina B1 cualquiera de esos dos grupos puede atacar nucleofílicamente al anídrido que se ha formado en asparragina fruto del pH ácido ok entonces ya se imaginarán ustedes yo aquí no lo puedo representar lamentablemente pero si ocurre este ataque que estamos mostrando acá por la derecha ya se imaginarán que aquí le ocurre a la insulina un cambio conformacional tremendo eso es lo que llamamos que la proteína se ha denaturalizado pierde su conformación activa y ahora químicamente es otra estructura con otros enlaces y con otra conformación química y por eso que no es posible administrarla por vía oral ahora esa no es la única degradación que sufre sino que también la asparragina B3 a pH 7 puede ciclarse y subsecuentemente abrirse generando un producto de degradación entonces tenemos dos problemas un problema estomacal que lo voy a destacar acá y un problema plasmático a pH 7 pero como a pH 7 si a pH 7 también puede ocurrir una degradación es bastante inestable como podemos ver la molécula y la degradación puede ocurrir porque el grupo amino de la amida de la asparragina B3 puede atacar nucleofílicamente a la amida de la parte superior de la cadena R de dicha asparragina formando un producto de autociclación y ese producto de autociclación no es otra cosa que una amida cíclica que posteriormente se puede abrir y cuando se abra ya sea por la parte de abajo o por la parte de arriba va a generar un producto distinto porque si se abre por la parte de arriba recuerden que en ambos casos cuando decimos que se abre es porque ocurre un ataque nucleofílico con agua el agua ataca y va a formar un ácido carboxílico arriba o el agua ataca por abajo y va a formar un ácido carboxílico abajo cambiando la estructura química de la molécula entonces tenemos una doble degradación que puede ocurrir a pH estomacal o a pH plasmático bueno y como se sabe la degradación que la insulina sufre es que se han podido fabricar artificialmente insulina resistente a ese tipo de degradación no a la degradación por vía oral pero si a la degradación plasmática por eso que las insulinas son todas inyectables porque no hay ninguna que pueda sobrevivir a la degradación estomacal a pH ácido y las vamos a clasificar a estas insulinas químicas por decirles de alguna forma según el tiempo de acción ok específicamente me refiero a la duración del efecto en horas vamos a tener insulinas de acción rápida insulinas de acción corta insulinas de acción intermedia y finalmente aquí abajo está medio tapado acá dice insulinas de acción larga ok insulinas de acción rápida insulinas de acción corta intermedia y larga que es lo que cambia en todas ellas que es lo que hace que estas insulinas tengan acción rápida corta intermedia o larga lo que va a cambiar son o las modificaciones mejor dicho corresponden a cambios en la secuencia de aminoácidos aquí hay que decir cuidado con esto acá porque son cambios muy muy específicos y puntuales dentro de las rápidas tenemos la lispro la aspartica la glucina y fíjense la duración del efecto es de 3 a 4 horas y así sucesivamente ya o sea esta se puede administrar cuando una persona va a comer de manera significativa si ha invitado un almuerzo a algo grande masivo por así decirlo se puede inyectar esta insulina de manera inmediata para tener un efecto rápido si es que ya ha comido y posteriormente para mantener la glicemia estable a través del tiempo podría inyectarse simultáneamente o a los pocos minutos una intermedia vean la intermedia tiene una duración del efecto de 18 a 26 horas la larga que tenemos aquí abajo de acción larga ya es por sobre 36 horas de duración del efecto ahora hay que tener mucho cuidado con esto ya aunque los pacientes que ya se tratan con insulina inyectable lo saben en cuanto a la cantidad inyectada tiene que ser la cantidad precisa porque o si no se puede producir un coma hipoglicémico en esta pequeña se muestran cuáles son los cambios químicos que se ha hecho a la insulina original fisiológica y que conllevan a un cambio estructural y a un efecto de la duración significativo por ejemplo en la lispro de donde proviene el nombre lispro proviene de que la prolina de la posición 28 es reemplazada por una lisina y al mismo tiempo la lisina de la posición 29 es reemplazada por una prolina entonces para que lo podamos ver de manera más gráfica y se entienda y no sea una cuestión tan abstracta permítanme volver de nuevo a la estructura química de la insulina recuerden que cada uno de esos círculos es un aminoácido distinto ¿cuál es la prolina 28? bueno solamente hay que ver porque contando desde acá esta sería la cadena B este es el aminoácido 1 y así para adelante vamos por el 10 el 20 y el 28 es acá esta prolina que está acá recuerden esta es la insulina nativa entonces esa prolina se cambia por lisina y al mismo tiempo la lisina 29 ok este es el 28 ese de ahí es el 29 se cambia por prolina o sea se produjo ¿qué cosa? una conmutatividad de estos dos aminoácidos ahora ustedes dirán pero no es lo mismo si hemos mantenido los mismos aminoácidos dentro de la estructura y lo único que se hizo fue invertir el orden no es lo mismo mucho cuidado y aquí por eso lamento no poder mostrarlo en más detalle químico porque sería tremendamente complicado el diagrama de esta insulina pero recuerden de que las uniones peptídicas no son conmutativas no hay conmutatividad no da lo mismo por lo tanto mucho cuidado lispro por lo tanto es la insulina sintética en que estos dos aminoácidos han sido cambiados alterados en su orden ahora ustedes dirán bueno ¿y por qué hacen eso? porque al hacer eso su efecto es más corto no es el único cambio que se ha ensayado se han ensayado cientos de cambios y es uno de los que mejor dio y esa es la insulina lispro comercial que tenemos hoy en día ¿ok? ¿se entiende? entonces eso es lo que ocurre y las otras insulinas básicamente es lo mismo solamente que en otras posiciones se han hecho otros cambios vamos de nuevo a la imagen por ejemplo la aspart ¿ok? la prolina 28 que es la misma que estábamos viendo recién es reemplazada ahora por un ácido aspartico y eso hace que su efecto ahora sea un efecto también rápido etcétera etcétera mucho más larga prolongada en el tiempo como la glargine y la betermil lo que ocurre por ejemplo vease acá dice remoción de aminoácido 30 treonina y adición de una cadena de ácido graso a la posición 29 de la lisina ¿ok? o sea ¿qué es lo que se está haciendo acá? racionalmente ¿cuál cuál es el cambio estructural y en qué se va a traducir? ¿qué es lo que le va a pasar a la insulina al hacer esta esta modificación tan drástica? fíjense se está removiendo la treonina 30 de la cadena B eso significa esto remove 30 T-A-T-R significa remoción de la aminoácido treonina número 30 de la cadena B y adición ¿ok? de un ácido graso de 14 carbonos a una lisina lisina 29 que es la misma que está señalada acá arriba y muy bien efectivamente como están respondiendo en el chat los compañeros vamos a generar algo muy similar a lo que hacíamos por ejemplo con los antibióticos de depósito o sea estamos aumentando la lipofilia de la molécula y por lo tanto la molécula se va a ir una vez inyectada recuerden que el paciente se la inyecta se va a ir liberando lentamente al torrente sanguíneo porque hemos aumentado drásticamente su lipofilia metiéndole esa tremenda cadena de un ácido graso de 14 carbonos entonces eso lo podemos destacar ya es importante lo que está ocurriendo acá entonces que se está aumentando drásticamente la lipofilia de la molécula y eso permite generar esta insulina de depósito perfecto en el siguiente gráfico podemos ver a continuación la duración perdón la cantidad de insulina plasmática después de las horas de inyección todas las rápidas tienen un pic súper alto antes de las 2 horas como la lispro la gaspar la guisin fíjense el pic se dispara en color azul antes de las 2 horas ok es inyectada y hasta las 2 horas tenemos una concentración rápida que así de rápido también baja mientras que las de acción lenta o esas de liberación prolongada ok como por ejemplo la de gludec o la glargine como podemos ver en color gris aumenta lentamente la cantidad de insulina y luego se mantiene a través del tiempo entonces siempre se va a administrar una mezcla de una o de otra para poder mantener controlada la glicemia de los pacientes no basta un tipo de insulina para mantener el control sino que lo más apropiado es una mezcla bien habiendo entendido los cambios químicos que llevan a los distintos tipos de insulina ahora vamos a pasar a la otra a la otra terapia la terapia farmacológica con moléculas se clasifican los hipoglicemiantes orales químicos moléculas orgánicas como secretagogos biguanidas sensibilizadores ya a mover de qué inhibidores de alfa glucosidasa inhibidores de esta acá DPP4 significa dipeptidilpeptidasa 4 que es una enzima ok estos DPP4 son unos inhibidores que generan un efecto bastante fisiológico ok son moléculas un poco más nuevas y que tienen un efecto antidiabético muy muy parecido al efecto fisiológico de la insulina y vamos a mencionar algunas hormonas o drogas que están actualmente en desarrollo eso lo vamos a dejar para el final entonces tenemos seis grandes categorías vamos a la primera secretagogos qué significa esto de secretagogos bueno el nombre ya nos dice mucho qué es lo que van a hacer secretar secretar qué estimular la secreción de insulina vamos a tener dos grandes familias químicas estrechamente relacionadas sulfonilureas y aquí no se vayan a confundir ya sulfonilureas con efecto secretagogo no con efecto antibiótico y meglitinidas ya vamos a ver en qué están estrechamente relacionadas se caracterizan porque incrementan la liberación de insulina desde el páncreas por medio del mismo mecanismo qué es lo que hacen estimulan la liberación de insulina por medio de unirse al receptor S-U-R que significa sulfonilurea receptor ok es una abreviatura del inglés y este receptor está fusionado o forma parte del canal de potasio ATP sensible o sea es una macro estructura proteica y aquí hay una representación esquemática de cómo es la estructura de este canal de potasio o sea aquí tenemos que el canal de potasio está en el centro pero al mismo tiempo tiene cuatro proteínas acopladas llamadas sur 1 o sea el receptor de sulfonilureas ok está formado por un tetrapéptido por decirlo de alguna forma acoplado al canal de potasio ok todo esto sería el target de estos secretagobos y donde se van a unir no al canal de potasio propiamente tal sino a estos acoplados proteicos que tiene en su alrededor llamados el receptor de sulfonilurea bueno vamos entrando en detalle ya este es un excelente esquema que nos muestra el efecto de la sulfonilurea ok ya como podemos ver como podemos ver en color naranjo tenemos la sulfonilurea la sulfonilurea uniéndose al receptor sur 1 y en que se va a traducir en que se va a traducir por así decirlo la salida la unión mejor dicho de la sulfonilurea al receptor sur 1 si la sulfonilurea se une al receptor sur 1 va a impedir la salida de potasio y eso a su vez va a implicar que el calcio va a poder entrar a la célula ok repito la sulfonilurea se une al receptor sur 1 y eso impide la salida de potasio de la célula y como habíamos visto la semana pasada ya aunque no creo que se acuerden habíamos visto que el potasio cuando estaba fuera de la célula impedía la entrada de calcio bueno ahora lo que estamos haciendo es impedir que el potasio salga y por lo tanto el calcio puede entrar libremente por eso que hay un más acá entra calcio a la célula libremente y cuando entra el calcio el calcio estimula la liberación de insulina a través de qué a través de estimular la fusión de las vesículas que contienen insulina para que éstas se fusionen con la membrana y la insulina sea liberada ok entonces ahí tenemos la descripción etapa por etapa de que el efecto neto final es un efecto indirecto no es que actúen directamente las sulfonilureas haciendo que las vesículas se fusionen y se libere insulina no sino que es un efecto indirecto a través del bloqueo del canal de potasio porque como no podemos estimular más al canal de calcio a que se abra más por decirlo de alguna manera si podemos de manera indirecta impedir su bloqueo impidiendo el efecto del potasio en esta pequeña imagen de acá tenemos la estructura química de los principales representantes de las sulfonilureas llamadas sulfonilureas de primera generación químicamente como pueden ver es un anillo de benceno conectado a una sulfonilurea o sea valga la redundancia este es el grupo sulfonamido ok químicamente este es el grupo sulfonamido pero como tiene acá un CONH a todo eso se le llama sulfonilurea ahora ¿por qué no tienen efecto antibacteriano? porque son muy parecidos a las sulfonamidas antibacterianas ¿qué es lo que hace ya que estas moléculas pierdan ese efecto antibacteriano aquí falta algo ok se parece mucho ¿no es cierto? a los antibióticos sulfonamidas pero hay algo que no tienen y por eso no tienen efecto antibacteriano bueno es algo bien puntual y es el hecho de que no tienen el paraminum acuérdense acuérdense que las sulfonamidas imitaban el pava no tenemos paraminum tenemos acá un metil un cloro un metil un acetil no tenemos el paraminum por eso que no tienen efecto antibacteriano y no son solamente una sulfonamida sino que es una sulfonilurea a todo este fragmento NH se le llama urea y como tiene un grupo sulfonilo el nombre es sulfonilurea destaquémolo en primer lugar vamos a decir que se caracterizan por tener sustituyentes de baja lipofilia en posición para la posición para destacada en color rojo siempre va a tener un sustituyente relativamente pequeño y de baja lipofilia la pregunta es ¿y es lo único que podemos poner ahí? no después se descubrió algo pero ya les voy a explicar más adelante estoy describiendo la relación estructura-actividad de las de primera generación y en segundo lugar después de la urea viene una alquilación ¿de qué tipo? un sustituyente alquílico lineal o cicloalquílico lipofílico en el NH ejemplo una cadena butil propil heptil exil acá nosotros vamos a tener la modulación de la lipofilia ya sea por una cadena alquílica o una cadena cíclica ¿cuáles son los problemas? estas sustituciones no incrementan la potencia se han probado muchas estas no son las únicas reportadas y la vida media de este tipo de estructuras es muy alta hasta 36 horas ahora alguien podría decir fantástico eso es bueno en este caso no porque uno de los grandes problemas que han producido históricamente las sulfonilureas es muerte por coma hipoglicémico pacientes que se han tomado más de la dosis o que intencionalmente se han tomado la caja entera mueren mueren porque producen coma hipoglicémico drástico e irreversible si la persona no es tratada inmediatamente entonces uno de los problemas es precisamente porque son secretagobos muy potentes y con un efecto de hasta 36 horas y aquí abajo en color rojo entonces tenemos el farmacóforo señalado ¿ok? el farmacóforo sería el anillo de benzeno el grupo sulfonilurea y los R's pueden estar pequeños R's en el anillo de benzeno en posición para y R's alquílicos voluminosos en el NH con efecto de perdón con el fin de conseguir mejores análogos se exploraron otro tipo de sustituciones en la posición para fíjense estos tres derivados que tenemos acá glibenclamida glipicida y glimepirida el sustituyente exil es el mismo de los tres casos en el último caso tenemos un metilexil o sea pequeña modificación en el lado derecho y los esfuerzos se concentraron ahora en colocar algo nuevo en la posición para y se dieron cuenta que si la cadena era elongada en dos carbonos si era posible insertar sistemas cíclicos o heterocíclicos distintos si ustedes los conectan directo y ojo con eso si ustedes conectan directo otro sistema cíclico no van a tener actividad pero si ustedes elongan primero la cadena o sea se alejan el grupo en dos carbonos de distancia si es posible la inserción de grupos heterocíclicos diversos como benzenos pirimidinas o grupos incluso como anillos lactámicos fíjense son 50 a 100 veces más activos que los derivados de primera generación se les llama sulfonilureas de segunda generación y poseen vidas medias de una a cuatro horas y un tiempo de acción de hasta 24 horas fantástico entonces tenemos más actividad pero una vida media más corta lo que los hace un poquitito más seguros por decirlo así minimizan de esa manera entonces los efectos adversos hay algo que llama la atención acá bueno llama la atención de que ninguno de estos derivados es ionizable a pH fisiológico ok así que mucho cuidado lo voy a destacar acá corresponden a estructuras neutras este que está aquí abajo tiene una muy mala protonación a pH fisiológico así que ni siquiera esta piperacina que tenemos no piracina que tenemos aquí abajo ni siquiera esta se va a protonar adecuadamente a pH fisiológico ok no hay ninguna amina que se pueda protonar libremente estos grupos de acá son amidas ok ¿cuáles han sido los grandes problemas a la hora de desarrollar nuevas moléculas afines a los receptores sur? el gran problema y con esto vamos a hacer ya una pausa en este primer módulo el gran problema es que no solamente existe un único receptor sur sino que existe el sur 1 el sur 2A y el sur 2B el sur 1 está en el páncreas y ese es el que queremos estimular ese es el receptor de las células beta pancreáticas pero el problema es que también hay otro subtipo llamado 2A en los miocitos cardíacos y cuando es activado o mejor dicho cuando es cuando se une la sulfonilurea a dicho receptor ¿qué es lo que ocurre? se bloquea la salida de calcio ¿qué más? se bloquea la salida de potasio perdón repito se bloquea la salida de potasio ¿y qué más? aumenta la entrada de calcio como lo mencionábamos en el diagrama y si aumenta la entrada de calcio de manera excesiva en el corazón en los miocitos cardíacos eso conlleva la muerte celular o sea estos pacientes se están generando una necrosis lenta e irreversible de los miocitos cardíacos y a nivel de vasculatura piensen a nivel de vasculatura si es que entra más calcio eso va a incrementar la contracción de los capilares o sea va a incrementar el tono vascular y eso va produciendo rigidización de las arterias por eso que es importante un conocimiento apropiado de la relación estructura-actividad para poder apuntar ya solamente al receptor de interés y no a los otros que producen daño no queremos ni apuntar al 2A ni al 2B sino única y exclusivamente al del páncreas y con ese fin investigadores de Alemania realizaron un análisis de relación estructura-actividad de análogos de sulfonil urea con qué fin precisamente para evitar la acción en los receptores sur 2A y 2B ok tratemos de ir destacando lo más importante de esto ya de este artículo los experimentos de medición lo que hicieron ellos fue medir una gran cantidad de estructuras de sulfonilurea en células pancreáticas de ratón en células beta-pancreáticas de ratón ok los compuestos fueron testeados en los receptores sur 1 sur 2A y sur 2B y para mostrarlo gráficamente acá está sustituciones lipofílicas en el NH a la derecha van a otorgar afinidad por el receptor sur 1 y por otra parte aquí a la izquierda el grupo para beta aril carboxamido etil incrementa la selectividad sur 1 ok cuando decimos el grupo para beta ok nos referimos a que en posición para tenemos acá un cloro respecto un metoxi y en la posición adyacente a el metoxi tenemos un grupo de tipo carboxamido ok entonces esta agrupación incrementa la selectividad por sur 1 y el grupo ionizable en iónico es clave para la afinidad ok entonces a ver quisiera destacar primero acá que dentro de los requisitos estructurales más importantes es el hallazgo de esta nueva agrupación esa nueva agrupación va a conferir selectividad por el receptor sur 1 y es esa nueva agrupación la que fue estudiada extensamente para una nueva familia de derivados antidiabéticos nos vamos a olvidar por lo tanto de ahora en adelante de todo este fragmento de la derecha y con este único pedazo los investigadores trabajaron para crear moléculas completamente nuevas que sean selectivas por el receptor sur 1 y corresponden a las meglitinidas meglitinidas cuya estructura química o farmacóforo principal es la benzeno amida etilbenzeno estas moléculas adquieren una conformación de U que es clave para la actividad dentro de los derivados más importantes tenemos la meglitinida la rapaglinida y la nateclinida las tres primeras son muy parecidas químicamente en todas ellas tenemos este patrón ya de benzenoamidas ok acá está la benzenoamida con una cadena etílica y acá también está ya solamente que se ve un poco más oculta la estructura voy a destacarlo para que veamos cómo se repite aquí está dado vuelta mucho cuidado ya pero a ver lo que quiero destacar fíjense es un benzeno con una amida acá también está aunque no directamente conectado porque tenemos un carbono quiral entre medio ya de ambos y finalmente en la parte inferior este ya es un patrón muy distinto porque en vez de tener un benzeno fíjense lo que tenemos acá un grupo cicloexil amida ¿qué más podemos decir de ellos? podemos decir de que tienen un grupo carboxilato sable aniónico ok que va a ser análogo al NH de las sulfonilureas y ahí sí voy a tener que hacer una corrección porque creo que Nantes había dicho que eran neutras ya el grupo NH de la sulfonilurea no, no es neutro sino que se puede ionizar a pH fisiológico ok lo voy a dejar escrito para que quede el registro ok entonces repito ese ionizable es NH porque está al lado de dos grupos fuertemente electroatractores como son el carbonilo y el sulfonilo así que ese NH puede deprotonarse ese no el otro mucho cuidado adquiriendo carga negativa bueno dicha característica química fue reemplazada acá o sea la formación de una carga negativa por la presencia de un ácido carboxílico en los tres casos a cierta distancia del grupo farmacofórico destacado en color naranjo ok y esas son entonces las meglitinidas bueno aquí ya saltamos a otro grupo farmacológico completamente distinto así que vamos a hacer la pausa ahora ya son las 3.25 a partir de ahora tienen 15 minutos de recreo